Clara Chia se habría fotografiado en el balcón de la antigua mansión de Sakira, aseguran medios españoles. En redes sociales un par de fotografías de la actual novia de Gerard Piqué en las que varios medios aseguran ya se encuentra en la casa que habitaba Sakira con su expareja. Clara Chia sigue dando de que hablar luego de la ruptura entre Gerard Piqué y Sakira. La actual pareja de futbolista ahora se volvió viral debido a unas fotografías publicadas en redes sociales donde presuntamente se encuentra en el mismo balcón donde Sakira colocó a la bruja que tanta controversia generó hace algunos meses. Diversos medios españoles especulan sobre si la actual novia de Piqué ha estado en la antigua casa de Sakira y se ha tomado fotografías en el hogar que compartía con la cantante y sus hijos. ¿Sakira se está burlando? Revelan la verdadera razón por la que puso una bruja. Sakira fue noticia mundial a inicios de año luego de que tras separarse de Piqué y a manera de indirecta, colocara a una bruja en el balcón de su casa supuestamente como indirecta hacia la mamá de su expareja. En redes sociales se viralizaron un par de fotografías que muestran a Clara Chia tomándose fotos en un atardecer. Según el medio español El Nacional, la joven pareja de Piqué habría tomado esas fotografías en la mansión en la que Sakira solía vivir. No es el pequeño balcón donde estaba la bruja mirando a casa de los padres de Piqué, es la gran terraza superior con vistas. Una mesa de madera gastada por la lluvia, señal inequívoca de que Sakira no tenía intención de renovar el mobiliario ahora que daba a los dos, explicó el diario sobre las imágenes. De momento, ninguna persona cercana a Clara Chia y a Piqué han confirmado que las fotografías hayan sido tomadas en la antigua casa de Sakira. Sin embargo, algunos seguidores mencionan que sí es la casa en la que vivía en la estrella colombiana cuando estaba en España. Tras dejar España hace unas semanas, los paparazzis en Miami, ciudad en donde ahora radica Sakira, la han buscado por todas partes para así obtener imágenes de la famosa y pues lo han conseguido, ya que se han revelado las primeras fotos de la colombiana disfrutando de su nuevo lugar de residencia. Por medio de redes sociales se han vuelto virales fotos y videos de Sakira paseando por las calles de Miami, aunque está acompañada de otras personas no se ve a sus hijos Mila ni Sasa, a quienes ha tratado de cuidar más ahora que se encuentran en su nueva ciudad. Aunque se creyó que Sakira viviría en el hogar que adquirió hace años en Miami, todo indica que la cantante está buscando una nueva casa en donde empezar su vida al lado de sus hijos, hermano y padres. De acuerdo con algunos medios, Sakira estaría buscando una nueva casa en las zonas de Normandy's Shore o Indian Creek en Miami, zonas lujosas y exclusivas en la ciudad. Sakira habría decidido comprar una nueva casa para así evitar a los paparazzis, quienes ya tienen ubicado el hogar en el que por ahora vive. Gracias.